Malditos los días que huyeron. No me gustó lo de Malditos porque no reflejaba realmente la esencia poética de la situación, que es que los días te abandonan, los días te dejan. No es que sean malos, pueden ser muy buenos, el problema es que se van. Es como un juego entre la melancolía y la antimelancolía. La melancolía es básicamente el sentirse que uno tiene un cadáver adentro, que en el cuerpo de uno hay un cadáver. Lo que uno tiene que hacer es ponerse en movimiento de alguna manera y demostrar que no es un cadáver, que tampoco es un títere, sino que es un ser humano con capacidad de acción. Esa apropiación de Mao para corregirlo y mejorarlo, también dialoga con la exposición El deseo nace el derrumbe, que también es una cita, en este caso Alito Marín, y que también apareció de alguna manera así también. Bueno, era un texto que ustedes titularon así en los años 80 y que de golpe irrumpió como el título de la exposición también, El deseo nace el derrumbe. Yo creo que funciona como una suerte de bisagra entre momentos donde cierta institucionalidad te exige una especie de puesta en escena o de estado de la cuestión y esta pulsión tuya por siempre seguir haciendo hacia adelante, que es muy muy fuerte y que a veces colisiona con esa demanda de organizar un relato más o menos acorde del pasado de Roberto Jacobi. Sí. No, está bien. Es verdad. Algo tienen esas piezas que no tuve conflicto. No tuve un conflicto de decir, ah, esto va a ir a un museo, qué desgracia, para qué, por qué, no se va a entender nada. Es raro, nunca me pasa. Porque son, digamos, bastante convencionales. Una escultura, otra escultura, otra escultura, unos cuadros de alóleo, unos cuadros de nueva figuración, unos paisajes, unos bodegones, dibujos realistas, ejercicios, estudios de modelo, estudios de cabeza, dibujos en broma. Todo eso era posible porque tenían un soporte y una entidad que es museística. Lo que pasa es que como fueron hechos en un ánimo no museístico, hay un desplazamiento de un lugar inocuo, cierto, o inerte, a un lugar de visibilidad. Pero esa potencialidad estaba. Algo en construcción. Hay muchas cosas que da para decir sobre eso. Hay muchas palabras que me vienen a cabeza, hay muchas emociones que siento. Todo este encuentro, todo este momento, todo este movimiento. ¿Estás moriendo? ¿Estás moriendo? Los dibujos generativos, por ejemplo, que son dibujos hechos en broma. Una broma larga porque son como 50 o 100. Pero era un entretenimiento. Pero eran dibujos y eran generativos. O sea, ¿por qué no van a estar en un museo? Es distinto que las otras experiencias que eran mucho más inasibles y tenían mucho más que ver con el momento de vivir la experiencia que con el resto, digamos, fósil. Acá ya directamente ya hice los fósiles, están ahí. Son accesibles. Tienen su entidad propia, su unidad, su... No sé, están completas. Es eso que está ahí. No me parece. ¿Sí? ¿No? No. 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 No, no, no? Yo los poemas los escribo bastante como copiando de internet, de Google. Viste, al revés que los poetas románticos que esperan que baje la musa, yo hago clic, Google, pongo una palabra y todo lo que sale de ahí, con eso escribo. Y empecé a escribir hace poco yo, y al mismo tiempo me desmaterialicé. En los 60, con todo el grupo de los medios, tuvimos todo un pensamiento acerca de la desmaterialización que venía desde la época de la Revolución Rusa. Eso se me convirtió como en una especie de opción frente a las otras materias que yo encaro normalmente, que son mucho más complicadas, como grandes organizaciones sociales, revistas que duran 10 años y hay que sostenerlas. En cambio, escribir poesía es muy fácil, no requiere nada, no hay que pedirle nada a nadie. Finalmente, el lenguaje es la materia menos material, más social, ¿no? Que es una comunidad en sí mismo, no hace falta organizar una comunidad, que hay cosas que yo me he tomado tanto trabajo en hacer. Porque ya el lenguaje es una comunidad organizada, digamos, ya viene hecho. ¿No? Nosotros tomamos el lenguaje tal como está, como un producto social, y sobre eso trabajamos y lo devolvemos a la circulación. Yo voy buscando cosas y a veces encuentro textos enteros que los robo directamente, así como están, o les cambio algunas palabras. Y que pienso que todo el mundo del vasto mundo es nuestro. O sea, tenemos derecho a todo lo que hay. O sea, la idea de la propiedad es justamente lo que queremos eliminar. ¿No? Entonces, si queremos eliminar la idea de propiedad, empecemos por el lenguaje, que es de todos. Yo creo que, digamos, un episodio clave de este momento poético de tu producción, que es Diarios del Odio, es una obra de arte de medios, por excelencia. Y en ese sentido, me parece que esta, siempre me pareció muy oportuno la respuesta de ese epígrafe que dice, lo que está en cuestión en la experiencia política, o sea, en la construcción de comunidades, no es un fin más elevado, sino el propio ser en el lenguaje como medialidad pura, como medio, ¿no? El ser en el medio como condición de justicia de la humanidad. Política es la exhibición de una medialidad, tornar visible un medio cuando está. Porque Mazuta decía el arte post, ¿no? Que permitía aprender el código. El arte post no muestra cosas, muestra el propio código. El arte de medios no comunica nada, comunica la comunicación misma, o sea, el lenguaje, lo que pone en el ser el lenguaje. Suave sube, pero no sabe que el vuelo es leve. No, pensaba en algo que siempre decís que tiene que ver con que el género que más te gusta es la conversación, y que a veces toma la forma de libros o de exposiciones, pero que sobre todo es este ejercicio de pensar con otros, ¿no? Y en ese sentido pensaba que el título de Traidores, los días que huyeron, esa cita, esa apropiación de Mao para corregirlo y mejorarlo. Aunque el título venga de otro lado, Traidores, días que huyeron, remite a esa juventud, entre el terror y la fiesta, esa escena, ¿no? De la contracultura en medio de la dictadura, la escena de virus, etc. Esta decisión tuya de fotografiar desde la posición del escenario, pero abajo del escenario, hacia el público. En vez de fotografiar a las estrellas de rock, fotografiar a los que estaban ahí produciendo la fiesta. También dan cuenta de esa escena y de esas decisiones tuyas y de ese involucramiento con un colectivo. El trabajo en colaboración con Alejandro Ross o con Pablo Suárez o con Fernanda Laguna o con Kiwi. Digamos, gente clave en tu trayectoria que hable de un modo de hacer siempre en colaboración con, ¿no? En colectivo. Entonces, es una muestra de Roberto Jacobi, pero también es como la posibilidad de aperturas o ventanas a esas escenas colectivas que van más allá, ¿no? De el objeto material en sí. Bolivia no voy por la diagonal de la ciudad Bebo rojo el sol del amanecer No llevo voz ni canción Soy turista extraño En el andén del autobús Quiero despedir la alucinación Donde oí la risa de Dios Asesino cruelo, mujer fatal Amante fiel, total Con Juan todo puedo ser Todo puedo amar Que se cumpla siempre Mi voluntad Asesino cruelo, mujer fatal Amante fiel, total Cuando Juan todo puedo ser Todo puedo amar Que se cumpla siempre Mi voluntad Escúchame, la gente se está muriendo No porque tenga SIDA La gente se está muriendo Porque no se hizo los análisis Hace tiempo Y no hizo lo que tenía que hacer Cuando se lo van a hacer Es tarde Ya no decirme ni el remedio Ni nada Entonces, acá Por esto empieza Que el SIDA se cura Entonces, una persona Que está enfermo Y me dice El SIDA se cura Pero hay que hacerse el análisis Y hay que hacer tomar el remedio Y la persona va a decir Ah, bueno Aparte hay un fondo Que te da el remedio Es otra situación Me parece que Le está dando la posibilidad De que se sienta Con derecho a estar el remedio Y con derecho a vivir ¿Entendés? Yo creo que No me voy a dar Es que no me voy a dar Con la chica No, yo pensando en este tema De esos recorridos E insistencias Pensaba en algo Que parecía que había Múltiples Jacobis Estaba el Jacobi De la sociología El Jacobi De la vanguardia De los 60 El Jacobi De las letras de virus De las comunidades Experimentales Y que lo que intentó El libro fue mostrar Esos múltiples registros Esos múltiples gendros A los que vos apelabas A nivel textual A nivel de la escritura O de los modos de intervención Desde la escritura A partir de conceptos Que vos llamás Conceptos fetiche Que atraviesan Tu producción Y que puede asumir Diferentes formas Pero que insisten Y pensaba que Que hay varias De esas insistencias Que aparecen en esta exposición Como aparecieron En otros momentos No sé si te amo O amo al amor No sé si son celos O es algo peor No sé Si tus dedos Me hicieron vudú Si soy otra cena Realmente éramos Una banda Masota usaba Una palabra muy graciosa Y él decía Que nosotros éramos Una banda Que se llamaba The Fakers Y que Me parece que Una de las cosas Que no se aguantan Sobre la banda Me parece que Este sentido del humor Es como que Se hace algo en serio Pero al mismo tiempo Se sabe Que la seriedad Tiene un límite Un alcance Y una contextualidad Que no llega A la solemnidad Todo da para verlo De otra manera Para verlo en broma Para verlo otra vez En serio Esa La acusación principal Es la Creo yo La frivolidad La falta de seriedad Lo dicen así Son farsantes Ponemos la arroba Ponemos la x O ponemos el asterismo O ponemos el guión No me quiero deprimir Pero esto lo hemos hecho En muchos países Y en todas partes Pasa exactamente lo mismo Entonces cuando la gente Te manda A la concha de la lora O a la concha de tu madre ¿A dónde está mandando? ¿A un lugar que ni saben Lo que es? Hay una frase que me encanta De Mazota Que dice algo así como Yo no soy japonista Pero hago happenings De la misma manera Que no soy poeta El que no se define como tal Pero produce intervenciones En diferentes territorios Con diferentes lenguajes No autorizados Y la frase termina Diciendo algo así como Espero que esto tenga Por lo menos la virtud De intranquilizar O incomodar a alguien Es decir No construir un relato canónico O regulador O establecedor De pautas De la misma manera Que creo que Ningún ejercicio De los que propone Roberto Respecto de su propia trayectoria Construyen ese canon O ese relato Tranquilizador O si no más bien Desacomodan Los prejuicios Desde los cuales Podemos acercarnos A Mazota O a Roberto O a esa escena Tan Tan vívida ¿No? También No es bueno Tener gente Como Luis O como Ana Que hacen inteligible Para uno mismo Lo que uno hace ¿No? Y claro Porque La idea De que uno sabe Lo que hace Es una ingenuidad Tremenda ¿No? Nadie sabe Lo que hace Y sin embargo Lo hace Que da una manera Que podría pensar Que las fotos Las fotos que él saca Digamos En los visitales De virus Es una especie De atlas De los gestos De la juventud De los 80 ¿No? O sea Porque no es Me parece Solo la manera De vestirse La manera De cortarse el pelo La manera De sonreír La manera De gritar Una canción Lo que fuera Hay algo De un atlas De gestos Gestos Que son los medios Por excelencia Por parte Prelingüísticos Están ahí En donde Bueno Son ahora Tus propios gestos Puestos En escena Digamos En una sesión Dos sesiones fotográficas Digamos así Pero hay acá En un particular Que es la figura De Claude En tu recorrido Siempre tuvo Esa dimensión De lo que Se autoironiza Y que Utiliza Una suerte De estrategia De la frivolidad Táctica ¿No? Que es la del bufón Digamos Que el bufón Además Tiene la tradición Un rol Político Clave Digamos Es el que puede decir En relación al poder Cosas que Otros no pueden decir ¿No? Esa burla Esa ironía Esa dimensión Sí, irónica La creo yo Que es como Autorreflexiva ¿No? Que es el gesto Un poco del arte de medios Siempre pensar Sobre las propias condiciones De lo que se está anunciando ¿No? Entre el terror y la fiesta Esta tensión O esta especie de dualidad El hacer De Roberto Sobre todo En los años 80 Pero no diría De los 70 A los 90 Por lo menos Hasta darnos De pensar la relación Entre comunidades Experimentales Ascentadas En la alegría En la alegría Ascentadas En un lazo Social De compuestos En épocas En las que El lazo social Era vulnerado Científicamente Junto con Una reflexión Acerca del lado oscuro De esas relaciones Que eran propiciadas El Tartro Da cuenta De ese lado oscuro De la fiesta O de ese final de fiesta O de ese post-fiesta Que aparece En este Ascentífico final Que es un texto Sobre el humor Que uno diría Otro de los rasgos esenciales De la producción De Roberto Dicen Que los años 60 Eran una fiesta Yo concluiría Que la ley De las fiestas Y su esencia poética Es desvanecerse Y dejar Apenas Una reminiscencia 1968 Puro Cabracho Da cuenta Del momento festivo Digamos Así E irreverente De la fiesta Me parece que hay algo De una temporalidad Barroca En este Este título Que da cuenta De ese desvanecimiento ¿No? Traidores Estos días que no La estrategia De la alegría Hizo contra cara Sombría Que vos La relacionabas Con el Tartro Fuera la cara Sombría De la De la estrategia De la alegría Y que creo que sí Que está muy presente No están No se pueden separar Aparentemente Y entonces Simultáneamente A que vemos Esa Esa explosión De De creatividad Y de Vitalidad También Se está Asomando Una cara Siniestra La cara Del fascismo Así que bueno Estamos en Esa encrucijada Medio tremenda El terror Y la fiesta Pues no Pues no 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video